RTVD es el canal oficial de la Feria Internacional del Libro 2023 y bueno, Central de Noticias hoy se ha trasladado hasta el Museo del Arte Moderno aquí en la Plaza de la Cultura donde se desarrolla esta fiesta de la cultura, precisamente la Feria Internacional del Libro y desde aquí te vamos a llevar hoy los boletines de Central de Noticias y vamos a iniciar con esta información y es que en apoyo al proyecto de reciclaje protegiendo a nuestro futuro que impulsa la Asociación Dominicana de Esposas y Oficiales de las Fuerzas Armadas, autoridades, cursantes y el personal administrativo de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos de la Universidad Nacional para la Defensa realizaron una jornada de recolección de desechos sólidos en la playa Guibia de la avenida George Washington aquí en el Distrito Nacional. Esta iniciativa de limpieza de costas, playas y áreas verdes fue dispuesta por el Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa para que los miembros de las Fuerzas Armadas contribuyan a la reducción de los residuos de los entornos marinos. Importante, el material reconectado fue depositado en el contenedor ubicado en la sede del recinto militar general de División Matías Ramón Mella para ser reciclado y utilizado en la construcción de la primera estancia infantil. Desde aquí te estaremos informando todo lo que acontece a nivel nacional así que la invitación para que sigas disfrutando de nuestra programación y hasta el próximo boletín de Central de Noticias y por supuesto la invitación para que vengas aquí a la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte y disfrutes ya el penúltimo día de las ferias hoy mañana es la clausura así que ven junto a toda tu familia a disfrutar de esta fiesta de la cultura y a comprar ese libro que tanto quieres leer y nunca tienes tiempo de ir a comprarlo, buscarlo bueno, aquí encontrarás ese y muchos más no te pierdas esta maravillosa experiencia aquí te esperamos ahora sigue disfrutando de nuestra programación RTBB tu televisión pública no te pierdas